Bienvenidas y bienvenidos, soy Jonny Fernández, parte del staff desde su canal Acarrizos Digital. Les invito a que escuchen el siguiente podcast. Abinader anda a tres pasos delante del COVID-19 en ERD, Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es sábado 14 de agosto del año 2021. Con la disposición del presidente Luis Abinader de que se aplique en el país una tercera dosis contra el COVID-19, ha quedado demostrado que anda tres pasos delante de la enfermedad, incluso, primero que países supuestamente más adelantados que República Dominicana. Esto así porque varias naciones de las llamadas del primer mundo, al igual que Abinader en República Dominicana, han trillado en el mismo rumbo en cuanto a la inoculación de una tercera dosis contra la pandemia. Tal es el caso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA en inglés, que autorizó el pasado jueves por la noche la administración de una tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna a las personas inmunodeprimidas. Se trata, según este ente regulador, de un grupo pequeño de gente formado por receptores de trasplantes de órganos o aquellos a quienes se les diagnostica condiciones que se considera que tienen un nivel equivalente de inmunodepresión. En República Dominicana gozamos, pese a nuestras limitaciones, de tener más vacunas que personas aquí en inocular y eso significa que si queremos erradicar la pandemia, depende de nosotros. Hemos salido de situaciones peores y esta no va a ser la excepción con el concurso de todos, sin contar con los pocos malos dominicanos que ponen sus intereses por encima del bienestar general, pero esta vez no pasarán porque Dios está con la mayoría y del lado que están los sensatos. Ahora haga usted su comentario. Estuvo con ustedes Johnny Fernández. Gracias por ver el video.